¿Cómo consultar los saldos y movimientos de mis cuentas en AppPymes? Accede a AppPymes ingresando tus datos y clave, o con tu huella. En el menú principal, en la opción Consultas, verás una pantalla que te indicará el saldo total y el disponible de todas tus cuentas. Para consultar los movimientos de cualquiera de tus cuentas, elige la cuenta que deseas consultar. Haz clic sobre ella e ingresa a ver los detalles de esta. Una gráfica te mostrará los ingresos y egresos del último periodo. Debajo de la gráfica encontrarás consolidada la información de tu saldo actual, ingresos, egresos y saldo en canje. El saldo en canje es el valor de cheques que están consignados a tu cuenta y que se encuentran pendientes por aprobación o que tienen días de sobregiro. Si quieres saber más detalles de tus cuentas, como fechas de transacciones, valor y concepto, desplázate hacia abajo. Si los valores están en color azul, indica que el dinero entró a tu cuenta. Si están en rojo, es dinero que ha salido de ella. Por último, cuando quieras consultar las transacciones hechas a otros bancos, vuelve de nuevo al menú de consultas y vea la opción Otros movimientos. ¡Y listo! Así de fácil es consultar tus saldos y movimientos en AppPymes.